Respecto a la inconformidad que han presentado algunos habitantes del barrio Valle del Lili referente a la construcción de la terminal del sur del Mío en ese sector, por diferentes aspectos, entre ellos el daño ambiental que puede causar a la humedad del cortijo, el presidente de Metrocali, Nicolás Orejuela, manifestó que esta obra seguirá en pie. Llevamos tres semanas ya en obra, la obra de la terminal sur se cuenta a 81 metros de distancia de donde está la humedad del cortijo, pero con todo y eso nos hemos comprometido a generar acciones para restablecer un humedad que mataron en el año 2011 cuando hicieron unas obras innecesarias y unas obras por fuera de los parámetros que había dado la CBC. De acuerdo con Orejuela, lo que busca Metrocali es potenciar la movilidad del sector y conectarla con otras vías principales y nuevas terminales que al igual que esta, están en proceso de construcción. ¿Qué estamos diciendo? Vamos a hacer un trabajo con la comunidad, estamos construyendo un parque de más de 10.000 metros cuadrados en mejores condiciones que la comunidad del Ingenio. Contamos con todos los permisos y autorizaciones, esto tiene que ser una responsabilidad porque implica conectividad, que no solamente es la terminal sur, es la posibilidad de la conexión de la calle 42 que va a ir directamente hacia la avenida Cali Jamundí, que la 42 viene extendida y va a ser paralela con la avenida Simón Bolívar. Es decir, esto es un proyecto de conectividad, de progreso, que tiene que sumarnos, que va a beneficiar a más de 100.000 usuarios, que va a beneficiar a la gente que trabaja en dichos barrios, que va a dar la posibilidad a los estudiantes que puedan salir, a los habitantes de Bochalema, a los habitantes del Canegra, a los habitantes de Ciudad 2000. O sea, estamos haciendo una obra que era necesaria y que hace 10 años se viene planeando. El presidente de Metro Cali añadió que espera limar las perezas con aquella parte de la comunidad que se encuentren conforme y no continuar con la confrontación. Está todo para continuar, vamos a continuar, no queremos entrar en confrontación como la comunidad, con dicho sector de la comunidad, pero en la medida que no permitan el trabajo, pues tenemos que tomar decisiones que con seguridad nos afectan. Lo cierto es, es una obra necesaria, es una obra que la movilidad del sur lo requiere. Es de mencionar que, según el funcionario, la obra cumple con todas las autorizaciones y que a raíz de lo sucedido con los habitantes del lugar, en materia ambiental, Metro Cali contrató un grupo de personas que estarán al tanto de la construcción con el fin de garantizar que esta sea amigable con el medio ambiente. Además, indicó que el poco impacto que puede generar será mitigado y compensado.